Muy buenas tardes a todos los usuarios de Facebook de Canal 66, nos encontramos transmitiendo en directo desde Tijuana, Baja California, previo al segundo debate presidencial que se estará celebrando en las inmediaciones del campus UABC de Tijuana. En estos momentos mi compañero Gustavo McAlpin se encuentra con Manlio Fabio Beltrones, quien tiene una importante opinión al respecto de las expectativas que se tienen con este el segundo debate de los cuatro candidatos que restan para la presidencial de México. Gustavo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Maite. Efectivamente nos encontramos con Manlio Fabio Beltrones, quien es uno de los personajes más importantes dentro del priismo nacional. Señor Manlio Fabio, preguntarle qué podemos esperar de este segundo ejercicio democrático tan, pero tan esperado. Sí, y tan inédito, sobre todo porque el formato difícilmente lo encuentran en alguna otra parte del mundo. Y esto es lo importante. Hoy lo que nosotros estamos esperando es que el mismo formato ayude y mucho a que se conozca quién tiene dominio sobre los temas, quién conoce a profundidad los problemas, quién sabe de las soluciones. Y ese es José Antonio Meade. Aquí es en donde ese formato permitirá que tú conozcas por quién debes de votar, en quién debes de poner el país en sus manos y sobre todo en quién tienes que confiar por el conocimiento que tenga de México y de sus actividades. Se ha dicho, licenciado, que quizá José Antonio Meade no dio el mejor debate en la primera ocasión. Y se ha hablado también que se relanzó su campaña hace apenas unos días. ¿Podemos esperar una participación diferente o mejor por parte del candidato priista en este segundo debate? No obstante, yo también observé el debate anterior y lo que vi es al hombre más sólido definitivamente a Pepe Mid. Es posible que los tiempos del mismo debate no se acomodaran a que las explicaciones tan bien acabadas que puede pronunciar Pepe Mid. Pero estoy seguro que este debate habrá de dejarles a ustedes la satisfacción, el conocimiento y la seguridad de que Pepe Mid es el mejor. Muchos dicen en la mayoría de las encuestas, pues las encabeza el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador y algunos se quejaron de que en el primer debate, pues eran todos contra AMLO. ¿Podemos esperar que en este segundo debate también todos se avalanchen en contra de López Obrador? Yo creo que hay dos cosas. Valdría precisarlas. La primera, ¿de qué se trata esta elección? Esta elección se trata de que escojas al mejor presidente de la República, al mejor presidente de México que tú puedas tener para tu garantía y para la garantía de tus hijos. Eso es muy importante, no es cualquier cosa. Y segundo, a que cada quien se va a rascar con sus propias uñas. Y que si alguien no es sólido en su argumentación y solamente posee ocurrencias, se va a evidenciar. Eso no es ataque, eso es poner sobre la mesa las cartas de todos. En todos los debates, licenciado, por último, hay ganadores y hay perdedores. En breve, en este segundo debate, ¿quién va a ganar y quién va a salir perdiendo? Ustedes sabrán quién fue el que ganó y sobre todo el que no lo hizo, pero yo estoy más que convencido, porque lo conozco, que por su alto valor académico, anímico, conocedor personal de México en su conjunto, Pepe Mida es una garantía. Señor, una última pregunta. Hay una serie de protestas que se están registrando a las afueras de lo que será la CDN, como es el debate. ¿Qué opina usted al respecto de esta lucha que se vive ya hace un tiempo en Baja California, que es con el tema del agua? ¿Y una persona que llaman un preso político estas personas de Técnica y Técnica? Bueno, creo que este es un país de libertades. Si ese es el lugar en donde quisieron hacer del conocimiento general cuál es el tema de su protesta, es legítimo. Ojalá y esto se resuelva y se resuelva para el bien de Baja California, de Mexicali y de San Luis Río Colorado. Si se acercaran en algún momento al querer dialogar con los turistas, ¿lo resuelvan? Claro, siempre estamos listos para dialogar. Espero que los demás también lo hagan. Creo que ha habido un grave problema del agua en Baja California que el gobierno no ha podido atender correctamente el gobierno del estado. Licenciado, muchas gracias y esperemos que independientemente de quién gana o quién pierda, esperemos que sea un buen debate y que nos sea útil a todos los mexicanos. Así como tú lo dices, Gustavo, independientemente de eso, que gane México. Ahí están las palabras por parte del licenciado Mario Javier Beltrones, quien es una de las cartas más importantes dentro del PRIM a nivel nacional. Licenciado, en China, en China, en China, en China.